Este disco le pertenece a un cuarteto que se llamaba Tumparenda, formado por el Chiquis Amena, el Flaco Marrupe, Mariano Vaca y Ralito Salazar. Ellos cantaban, entre tantos, en este disco, una zamba muy bonita, zamba del guerrillero, zamba de Arturo Dávalos y Marrupe, tremendo guitarrista, le hacía esta introducción. A ver si me sale. Gracias por ver el video.